Música Segunda de Reyes capítulo 5 versículo número 20 Cuando todos lo tengan digan amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces Jesse criado de Eliseo el varón de Dios dijo entre sí Diga conmigo dijo entre sí Vea que mi Señor estorbó a este sirio Namán Tomando de su mano las cosas que había traído Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa Él habló entre sí mismo, Dios le dijo al que la tomara ¿Y por qué hay que meter a Dios en cosas que Dios no ha dicho que lo meta? Agárrese que voy dando cositas Y siguió Jesse a Namán y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él Se bajó del carro para recibirle y dijo ¿Va todo bien? Y él dijo bien mi Señor Bien perdón, mi Señor me envía a decirte Aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos Mandó Eliseo a que se tomara eso Eso Escuchen esto Y él dijo bien mi Señor Ok Verso 23 Dijo Namán te ruego que tomes dos talentos Y él insistió Y a todos los talentos se plata en dos bolsas Y dos vestidos nuevos Lo puso todo a cuesta a dos de sus criados Para que llevasen delante de él Y así que llegó a un lugar secreto Ya conmigo lugar secreto Él lo tomó de mano de ellos Y lo guardó en la casa Luego mandó a los hombres que se fuesen Y entró y se puso delante de su Señor Y Eliseo le dijo ¿De dónde vienes Jesse? Y él dijo Tu siervo no ha ido a ninguna parte Él entonces le dijo No estaba también allí mi corazón En verdad el término correcto que vaya es espíritu Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte Es tiempo de tomar plata Y de tomar vestido Olívares, viñas, ovejas, bueyes Ciervos y ciervas Por tanto la lepra de Namán Se te pegará a ti Y a tu descendencia para siempre Y salió de delante del leproso Blanco como la nieve Tres puntos muy importantes Que quiero enseñar antes de Y quiero que usted preste mucha atención En lo que voy a enseñarle hoy Amén Escuche esto La Biblia relata En la historia de este hombre llamado Namán Que era un general De los sirios Que este hombre Era un hombre en un sentido prácticamente bondadoso Pero la Biblia enseña Que llegó un momento dado Donde Namán Se ve enfermo Con una lepra Sucede Que los sirios Vean tomado por esclava A una mujer Del pueblo de Israel Y cuando usted lee el capítulo 5 Usted se encuentra con que Ella era servidora De la mujer de Namán Y le deja saber a ella La mujer de Namán Que había un profeta en Israel Que podía sanarle Oiga lo que ella dice Ella no dice que Dios podía sanarle Si no cabía un profeta en Israel Que podía hacer el milagro En la vida de él Que él necesitaba Y que él estaba esperando Cuando Namán Escucha las noticias Que le es revelada Por parte de su esposa Cuando ella le dice Lo que le había dicho La esclava israelita Le dice que vaya Entre sí a buscar Aquel hombre Namán envía una carta Al rey de Israel En ese momento Para tener un encuentro Y pudiera visitarlo Todo por un aspecto De respeto Y de honre No sobrepasar Mi autoridad Y tampoco sobrepasar El territorio Sin el permiso De aquel rey Cuando él se va acercando A Eliseo Eliseo le habla Y le deja saber Lo que va a suceder En la vida de Namán Pero sucede Que Namán Se va enojado Delante de los ojos De Eliseo Porque Eliseo Le dice a Namán Que vaya al Jordán Ustedes recuerdan Que le enseñaba Lo que significaba El Jordán Que era el que desciende El que muere Se niega a sí mismo O a la manera de Dios Eso es Jordán Entonces Namán Sale enojado Porque dice Habana y Farfar No son mejores ríos Que este El de Jordán Entonces lo que Le estaba diciendo Él en pocas palabras Yo quiero bañarme O prefiero bañarme En el río De Habana y Farfar Que como le enseñé En un momento dado El significado De Habana y Farfar Era o es Este Habilidades humanas O terrenales Y él sale De prisa De aquel lugar Pero vienen Los hijos de él Le dicen Si acaso El profeta Te enviara Que te lavas Siete veces No lo haría Para que fuese limpio Ok En ese momento dado Él Se arrepiente De enojarse Prácticamente De la forma Que se enoja Con Eliseo Y viaja Al lugar A donde Eliseo Le dice Al Jordán Allí se desciende Siete veces Y dice la Biblia Que fue limpio De su lepra Cuando él recibe El milagro Él se siente Tan agradecido Que él le ofrece A Eliseo Que lo va a honrar Con una ofrenda De unos ciclos de plata Los cuales Pesaban Treinta kilos Cada uno Escúcheme bien Y me llama la atención Que cuando usted ve Que pesan Treinta kilos Los ciclos de plata Él automáticamente Le dice que no Eliseo le dice Yo no te voy a recibir Ofrenda en pocas palabras Porque la orden Que a mí me fue dada Fue simplemente Para que orase por ti En el sentido Decirte lo que tú Debes de hacer Para que vayas Y desciende A aquel lugar Para que tú puedas Recibir el milagro Que estás esperando A Eliseo No lo sorprendió Lo que le estaba Ofreciendo Namán Eliseo entendió Que no podía negociar La palabra profética Por un milagro Cuando eres corrupto En el don que tú portas Lo usas como algo Para beneficiarte A ti mismo Eso es corrupción Ministerialmente Entonces Él dijo Yo no me voy a corromper Yo no puedo recibirte La ofrenda Que tú me estás dando A mí Porque Dios No me ha hablado A mí de recibirte Esa ofrenda Escuche esto Entonces ¿Qué sucede? Bueno Si eso se lo ofrecen Hoy en día Por tan este tiempo Padre Por un milagro Entonces Imagínense Él dice Que no lo va a recibir Él se va a su casa Pero Eliseo Se va con esta condición Él te Es el testigo Mudo Ya conmigo Testigo mudo ¿Quién es el testigo Mudo? El testigo mudo De lo que está pasando Es Jesse El testigo mudo De lo que está pasando Mudo en el sentido De que no habló En ningún momento Viendo la actitud De Naamán Y viendo la actitud De Eliseo Yo quiero que usted Sepa algo El nombre de Eliseo Significa Dios Es mi salvación El nombre de Naamán Es agradable Entonces A Naamán Cae agradable Ante los ojos De Dios Ya se bien Me entiende Eliseo Representa a Dios En la tierra Como profeta Pero El nombre de Jesse Significa vista Algunos diccionarios Interpretan el nombre De Jesse Como visión Pero Si yo me voy A lo espiritual Jesse actuó Con la vista La vista Y la visión Son dos cosas Muy diferentes La vista Proviene de lo terrenal La visión Proviene del corazón De Dios Por eso fue Que Eliseo Le dijo Acaso no estuvo Allí en mí Mi corazón Que en verdad Es espíritu Y lo que viene Del corazón De Dios Viene del espíritu De Dios Escúcheme Y si viene Del espíritu De Dios Y es la visión De Dios En la vida De un hombre Nosotros somos La imagen Que representa El espíritu De Dios En la tierra Entonces Él le recibe A él Prácticamente Por su vista Él dice Cuando él actúa En sí mismo Dice que se habló En recién Dijo Verdaderamente Mi señor Ha estorbado A este sirio Dice que se habló Entre sí Cuando él se habla Entre sí Él está siendo sabio En su propia Compupiscencia Y quiere ganarse El favor De los hombres El problema Que tienen Muchas personas Dentro de las iglesias Es el siguiente Cuando ven Que a un hombre De Dios Vamos a poner En este caso A un pastor A un hombre De Dios Ay Dios mío Padre Le quieren Ofrecer algo Y el hombre De Dios Dice yo No lo voy A recibir Si fuera Dominicano Pero que palomo Ese pastor Que pariguayo Si fuera Puertoriqueño Dice que zángaro En otros países Eran que bobo Que estúpido Que tonto Entonces Él dice Wow Él no quiso Coger la ofrenda Que le están ofreciendo Pero yo la voy A coger La voy a hacer Para mí Cuando él piensa Entre sí mismo Él se habla A sí mismo Y su propia Compupiscencia Le dice Tú deberías De irte A buscar Lo que él No quiso Recibir Lo que él No quiso Coger Por eso Él se va A espaldas De Naamán Y comienza A caminar Con la vista Y por vista Se le llenan Los sentidos Espirituales De él Son oscurecidos Él no entra En la revelación De que él No podía Recibirle A Naamán Esa ofrenda No toda la ofrenda Que te dan Se recibe Y no todos Los regalos Que te dan Tú debes De tomarlos Porque tú Nunca sabes Lo que te puede Traer un regalo A tu casa Se la suelto Por ejemplo Hay gente Que va a un lugar Y de repente Llegaron Ay a mí me regalaron Este obsequio Usted no sabe Lo que le dieron Ese obsequio a usted Usted no sabe A quién le dedicaron Eso Hello Si yo le diera A ustedes Las cosas que pasan En mi casa Usted Bueno aquí Casi me dio A mi casa Gracias a Dios Ahí es jugando No fue en serio Que se lo dije No es para que no Van los reguerosos Que yo soy No fue otra cosa ¿Ah? ¿Tú crees? Jugando ¿Ah? Pero ¿Cómo que lo mentiroso ¿Qué? A la partera Le fue tomado Por bien ¿Ojiste? A las egipcias A Rahab Le fue contado Por bien La mentira Que Dios No es jugando No eso es verdad El caso es que Si yo le contara A usted Las cosas que pasan En mi casa Usted me irá a mí Por eso es imposible Siendo pastor Usted que le pasó Una cosa así Cuando yo me mudé En la casa Donde estoy viviendo Actualmente Yo recuerdo Que Llegamos Yo vi el apartamento Me encantó Me gustó Y me mudé Yo tengo un tipo Que va a mi casa Sin que nadie Lo invite No, no es Leine Le es un espíritu Oye Leine Cuánto te aman Leine El hijo de la iglesia El caso es Para que usted entienda Que un día Yo me preguntaba Estoy tranquilo Yo usualmente Tiendo a sentarme En mi cocina Tranquilo Y me siento En unos bancos Que hay Y me gusta sentarme A hacer cualquier cosa O sea Preparar un mensaje A leer Lo que sea Me gusta estar sentado Y un día Estoy sentado Y de repente Hay unas puertas Que salen Yo veo un personaje Que está parado En la puerta De la cocina Mirándome Y yo me Pero fue un reflejo Que yo vi Yo vi una gente Y vuelvo y miro Lo voy a parar Y le digo ¿Qué tú buscas aquí? Le dije ¿Qué es lo que tú Haces aquí? Vete de mi casa Y el tipo se fue Escúcheme Luego de eso En una ocasión La pastora Paola Va a mi casa Y llega Y entra a la habitación De los niños Y ya se quedaron Allá ellos Y yo le escucho Que se levanta ¡Pastel! Digo Muchacha ¿Qué te pasa? ¡Hay un hombre De afuera esperado! Digo ¡Eso! ¡Salúdalo! Y dile que Cristo Le ama Me dice ¡Wow! ¿Sabe? ¿Querés que le confiese algo? Yo he entendido Entendí yo mismo Que en ese lugar Donde yo vivo Hay algo Que no proviene De parte de Dios Y yo no me he mudado De ahí Porque Dios No me ha permitido Que me mude Pero usted Le puede preguntar Al Pastor Leiner Que me ha dicho Muchísimas veces Pastor Aquí hay una vaina rara Que se ha parado Un tipo ahí Yo lo he visto caminando Y yo tranquilo Reprende eso Escúcheme bien Entonces Si eso me ha sucedido A mí Eso es para que usted vea Que a ellos No le importa Quien usted sea Para molestar Obvio Mi casa Y yo serviremos A Jehová Obvio Yo uní mi casa Obvio Yo oré en mi casa Y se la dediqué al Señor Ahí vivo yo En este momento Así que el diablo No tiene nada que buscar En mi casa Que él vaya de fresco Quiere molestar Es otra cosa Pero conmigo no ¿Qué le va a quedarse Conmigo? Se sentará Y habla conmigo A ver que lo que Vamos a resolver Por fin Porque él no paga Renta en mi casa ¿Me debe entender? Suena jocoso Pero lo que quiero Enseñarle es esto O sea No quiso Liceo Recibir lo que Nada más Le estaba ofreciendo Mas Jesse Quiso ser salvo En su propia Compupiscencia Busca dos criados Conmigo dos criados Se toma Los dos cicos De plata Que pesan Treinta kilos Cada uno Son sesenta kilos Se lo lleva Y se va A una recámara Secreta ¿A qué se va A la recámara Secreta? La Biblia dice Que Oremos en secreto Nuestro padre Nos recompensará ¿A dónde? Hay gente Que toma cosas Que no le pertenecen Para llevar Al lugar secreto El lugar secreto No es para llevar Inmundicia El lugar secreto Es para tener Intimidad con Dios Por eso es que Cuando Eliseo Se encuentra Con Eliseo ¿Acaso no estuvo Allí mi corazón? Cuando tú tomaste Porque el mismo Jesse Cuando Eliseo Le pregunta ¿De dónde viene? Le dijo Tu siervo No ha salido A ningún lado Pensando Que podía engañar Al hombre de Dios El problema De mucha gente Es que quiere ser Más bueno que Dios Si a Dios No le da la gana De hacer un milagro En una persona Usted no puede querer Imponerse Y hacer lo que usted quiera En ningún momento Dios le dijo A Jesse Perdón Vete a buscar Eso donde Nada más Él le dijo Vive Jehová Que yo iré Yo tomaré Porque él tiene Que ir allá Y meter a Dios En su problema Dios te mandó A meterte ahí ¿Hello? Entonces hay gente Que dice Dios está conmigo Ah Dios está Con todo el mundo No hay problema Dios está con todo el mundo Yo hablaba hoy Con el pastor Azor De un tema Y me marcó Lo que él me decía Dios está conmigo ¿Verdad? Como poderoso gigante Y si tú no estás con Dios Dios está contigo Por eso tú no estás con Él Y si no estás A donde Dios Quiere verte Entonces el problema Viene de parte de Dios No dice la Biblia Que en el mundo Tendremos que Pero que Después de ahí ¿Qué fue? Y de toda esta ¿Qué? De toda esta ¿Qué? ¿No librará quién? Dios dice Que va a tener aflicciones Pero Él dice Que te va a librar ¿Verdad que sí? No es que Él te va a exonerar Lo que tú vas a pasar El problema De mucha gente Es que quiere Que Dios le exonere Lo que le toca vivir Y creen Que saliéndole Corriendo A su realidad espiritual Van a poder Alcanzar la victoria Hello Es como cuando Muchos hablan De Jonás ¿Cuándo he escuchado De Jonás? ¿Qué dice? Que Jonás fue vomitado ¿Dónde? ¿Querén que le diga algo a ustedes? Siéntense a escurreñar Bien la Biblia Que en Nínide No había playa Él fue expulsado En el mismo lugar De donde él salió En el mismo lugar Donde él fue tomado De donde él salió Allí mismo fue expulsado Usted escurriña Incluso el territorio De Nínive Y en Nínive No había mar En Nínive No había playa Lo que pasa Lo que pasa es Cuando no nos sentamos A escurriñar Con paciencia Gramáticamente Nos convertimos En repetidor No está tan buena Dice Giovanni Que los muñequitos Dicen que había playa Y en la película Pero yo quiero Le estoy enseñando algo En Nínive No había playa Bueno Ahí entré Un poquito temático El punto es el siguiente Estoy enseñando hoy El punto es Que yo no gano nada Con querer hacer El trabajo de Dios Ese fue el problema Que le pasó a Jesse Jesse escúcheme bien Quiso hacer el trabajo ¿De quién? De Dios Si Dios No te envía A hacer algo Tú no puedes Querer hacer Responsable a Dios De lo que Dios No te ha enviado a hacer Hello Por eso es que Muy claro Y específicamente Le habla a Jesse Y le dice Claro Pero le habla Eliseo a Jesse Dejándole saber De su situación Y la lee Para que iba a caer Sobre él Yo quiero que usted sepa Que donde quiera Que quiera Que quiera ver Alguien Que quiera hacer El papel de Jesús Va a haber un crucificado Va y Pastor Miguel Gruyo Dígale a alguien No trates de hacer El papel de Jesús Para que el día Que te vayan A crucificar Luego no quieras Llegar a la cruz Suena jocoso Pero es una realidad Usted no puede Pretender ser Más bueno que Dios Si Dios No quiso Que él recibiera Esa ofrenda De parte del general Namán Perdón Él no debió De hacer eso Cuando una persona Quiere hacer el papel De Dios En una situación En una circunstancia Se mete como dicen En una camisa Dios se bala Va a coger mucho problema Mi negra Todo aquel Que quiere poner Las manos Donde Dios Puso los pies Sale herido No Y se lo digo Por experiencia propia Hermano Estaba predicando Cerca de Atlantisirio En una iglesia Hace muchos años Y cuando estoy Ministrando Recuerdo que Estoy predicando Dios me reveló Algo que estaba pasando En la vida De un joven No acostumbro A decir ciertas cosas En público A menos que Dios No me envíe Porque no es mi intención Ofender a nadie Ni faltarle el respeto Ni avergonzar No es mi tipo De personalidad El caso Es que cuando estoy Ministrando Dios comienza A llamar a ese muchacho Por la situación Que le está atravesando Pero sucede El joven Decide no hacerle caso A la voz de Dios Él decide quedarse Muy bonito Sentado en su asiento Como que Dios Era un relajo Como que Dios No estaba hablando Claro Ok Esto voy a contar Para que vengas Y si tú no vienes Entonces Va a pasar algo Muy fuerte aquí Él quedó sentado En su asiento Dije Veo un ángel Que viene de camino A una velocidad Muy rápida Con mi son abierto Literalmente En mi espíritu Podía ver ese ángel Ese personaje Que corría aceleradamente Pero estaba como Airado A la iglesia Y le dije Si tú no pasas Al frente Cuando yo cuente Entonces El ángel Te va a traer Aquí al altar El muchacho Se quedó sentado De repente Hermano Esa puerta Sonó ¡Bajo! Y el tipo Lo sacudieron fuerte Y comenzó A dar vuelta Por el piso Movió la cabeza Y con un banco De hierro Se rajó Toda la frente A ese tipo Le cabían puntos En esa frente En cantidades Jonathan Dios le dio su tablazo Jonathan Que andaba conmigo Es testigo visual De eso Testigo presente Me dijo Ay lo voy a ayudar Le dije Si te metes A ti también Te van a dar tu palo Le dije No te metes En ese asunto El tipo Sangrando en el piso Algo impresionante Y Jonathan ¿Qué hago? Yo no te metas Por ahí Porque te van a dar A ti Y a mí también De paso Y yo no quiero Que Dios Me ponga la mano Encima de esa forma ¿Qué pasa con eso? Si yo trato De intervenir Para que Dios No haga algo Yo me meto En un problema Con Dios Pero le dio Dios A él Que pasara Sí o no Le dio Dios Una oportunidad Sí o no ¿Y él qué hizo? Desobedeció Entonces Cuando yo veo esto Yo me doy cuenta De algo Usted tiene que Tener mucho cuidado Con las cosas Que usted quiere hacer Pensándola Que usted Haciendo algo Para bien Que va a aportar En el reino Lo que le puede traer Es una gran consecuencia Y le puede traer Un gran problema El llenarse Oiganme bien El llenarse De ambición Por lo que nosotros Vemos con nuestros ojos Terrenales Es muy peligroso Es muy peligroso Que nada Ni nadie Que nada Ni nadie Vaya a corrompir Lo que Dios Le ha dado espiritualmente En su vida Ante Dios Las cosas Son blancas O son negras Y punto Dios no tiene variación Su soberanía Su principio No se lo permite A él mismo No se lo permite Pero viendo Esta situación Que estamos enfrentando A diario Y viendo Como Jesse Quiso pasarle Por encima A la voluntad De Dios Pensando que De esa forma Podía ayudar A Eliseo Para ser sabio En su propia Compupiscencia Y hacerse rico En su propio beneficio A través de la palabra Que Dios había puesto En la vida De Eliseo Eso le trajo Un serio problema En la vida Un serio problema En la vida Yo he visto lugares Donde Dios me ha dicho No recibas nada Y vete Literalmente Lugar donde el Señor Me ha dicho No, tú no puedes estar acá Tú no puedes recibir Eso tienes que irte Y yo he tenido que decir Yo me voy El problema De muchas personas Hoy en día Es que lamentablemente Las cosas terrenales Le han llenado los ojos Se han desenfocado De lo que tienen que hacer Para Dios Porque prefieren Saciarse De un beneficio propio Y de no cumplir Con lo que Dios Quiere que ellos cumplan Para ganarse El favor de los hombres Y eso es un error Muy grave Hermanos Eso le puede costar Mucho a usted Tanto le puede costar Que su vida espiritual Se puede ver En un peligro Muy fuerte Si Jesse hubiese sido Sabio Y no deshonra De esa forma A Eliseo Las cosas hubiesen sido Muy diferentes Para él y su familia Él le dio Que la lepra Nunca se quitaría De su generación Porque Porque el mismo Jesse Usó el nombre De Dios en vano Es muy peligroso Decir Dios me dijo Cuando Dios No ha dicho nada O no lo hizo Jesse Eso No quiso decirle A nada más Incluso Dios me dijo Mi Señor También me dijo Que vaya y venga Y tomar los ciclos De oro De plata Perdón Y llevarlo Al lugar secreto Donde es en el secreto Que nosotros Hablamos con Dios En nuestra casa Donde nosotros Intimamos con Dios Donde nosotros Tenemos una relación Con Dios De tú a tú Tú no puedes Llevar delante de Dios Aquellas cosas Que a Dios No le agradan Para querer saciarte Tú mismo En tu necesidad terrenal Cuando usted va Delante de Dios Usted va delante de Dios Tal y como usted es Aquí estoy A lo que tú quieras conmigo Ya eso es todo Señor soy un pecador Soy un pecador Aquí estoy Haz lo que tú quieras Conmigo Por eso David Era muy específico Y él decía bien claro Que él prefería Caer en la mano de Dios No en la mano de los hombres Porque David sabía Que los hombres Le iban a perdonar Con la boca Pero no con el corazón Dije que David sabía Que los hombres Le iban a perdonar Con la boca Pero no con el corazón Entonces tú no puedes Buscarte la mayor Persecuencia de parte De Dios Por desobedecer a Dios Y quedar bien Con los hombres El hecho De que Dios Te permita caminar Al lado de un hombre O una mujer de Dios Es para que tú Honres sus palabras Aún a sus espaldas Escúcheme esto Quiero que sepas Que hay cosas Que Dios la desecha De tu lado Para siempre Para siempre Yo no hago nada Yo ando a buscar Al baúl de los recuerdos Este es mi baúl De los recuerdos En un momento Estuvo conmigo ¿Verdad? Hoy está aquí Voy avanzando ¿Me devuelvo para atrás Al baúl de los recuerdos? Hello Regreso a mi pasado Y si regreso a mi pasado En un momento dado Es para hacer Lo que hizo Asaf Asaf dijo Traeré a memoria Las maravillas De mi padre Hablando de la adoración En el Salmo 70 Y 73 Ese fue el uso Que Asaf le dio A las cosas Que había vivido De parte de Dios En su vida Pero cuando nosotros Queremos tomar La postura De ser negligentes En tomar Por tomar Decisiones Y hacer cosas Pensando Que vamos A ayudar a Dios Que vamos A ayudar a su reino Lo que podemos hacer Es meternos Nosotros En un problema Muy grave Con el Señor Si usted No le da carácter Valor Lo que Dios Entregue En sus manos A lo que Dios Le dice Quien lo va a hacer Por usted Quien lo va a hacer Por usted No permita Que lo que gobernaba Jesse Lo gobierne A usted No permita Que porque usted Quiera quedar bien Con la gente Hacer un favor A alguien Pensar Lo que le está Haciendo un bien Que es lo que le está Haciendo un mal A esa persona Si Dios No te envía A hacer algo No lo hagas No metas a Dios En situaciones En las cuales Dios no está presente Ni va a estar presente Presente en el sentido En que Dios No estará de acuerdo Cuando nos hablamos En reciente Nosotros mismos Siempre tenemos la razón ¿Cuándo se han hablado En reciente aquí? En reciente Yo me he sentado Y me he dicho Wow Miguel Mira tú debiste Así así ¿Verdad que sí Miguel? ¿Y por qué tú no le hiciste Eso? Dios mío Por lo que yo hice Yo debería hacerlo Así, 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 así Entonces ¿Quién tiene la razón ahí? Yo mismo ¿A usted no le ha pasado eso? Usted se habla en reciente Dice Que yo tengo que hacerlo así Si yo lo hubiera hecho así Esto no pasa así ¿Y por qué en reciente No te dijiste Jesse? Yo no puedo meterme por ahí Porque si me meto por ahí Esa lepra se me puede pegar A mí Y con esto termino Lo que ya está En la agenda de Dios Lo que Dios Ha determinado hacer Nadie lo va a poder evitar Cuando digo nadie Es nadie Si Dios decidió Que Naamán Fuese sanado Toda esa lepra ¿Cómo es posible Que más adelante Por una desobediencia De Jesse La lepra que tenía Naamán Caiga sobre él No desobedezcas Aquello a lo cual Dios Ni siquiera te ha enviado Ni te ha mandado Que no ha Si eres testigo fiel Testigo mudo De que tuviste algo No te metan Lo que no te mandaron A meterte Si usted vio Que Eliseo No le quiso recibir A Naamán Lo que Naamán Le estaba ofreciendo ¿Por qué usted quiere Coger Lo que Eliseo No quiso Coger ¿Por qué quieres Tomar Lo que Eliseo No quiso tomar Yo aprendí en el pastorado Que en tu vida Y en el ministerio Sean nuestras vidas Llegan personas Que son Para ser bendecidas A través de nosotros Otros que llegan Para bendecir Nuestras vidas Sea con su presencia Con sus modales Con su educación Con su manera de vivir Con su vida personal Son tan agradables Que Dios te permite Compartir con ellos Por un cierto tiempo Luego duele su partida Si yo le digo a ustedes ¿Quién a mí me dolió Que se me ha ido Del lado de la iglesia? Muchos me dirían ¿Cómo así pastor? Quizá muchos No lo conocieron Pero aquí hubo un hombre Que cuando me dijo Me tengo que ir Yo lloré en la intimidad Se llamaba René Se llama René Cuando René decidió Volver a regresar A Guatemala Eso me sacó lágrimas Sin comparación a mí Le voy a decir por qué René Para mí en CDR Yo lo amo a todos Pero yo miraba a René Como un Juan Al lado de Jesús René siempre guardaba silencio Nunca opinaba René esto Amén pastor Yo recuerdo que Un día Tomamos Entre el pastor Leiner El hermano David Que toca piano David Castillo René Y yo a un señor Que era homeless A Tomás Un homeless Un indulgente De la calle Estaba Febe Recuerdo Estábamos nosotros Cinco Solo aquí en la iglesia Había una campaña Con el pastor Sandy Santana En ese tiempo Él era evangelista Hoy en día pastor Sandy venía Para la iglesia A predicar Estábamos nosotros Cinco aquí arriba Ese día Bien temprano Eran como las seis De la tarde Creo que era un viernes O algo así Primer día de la campaña Por cierto Y Tomás Sube Un indulgente Todo mal oliento Sucio Su ropa Destilaba Un mal olor Terrible Terrible Hermano Y Tomás Subió Cogiando un poco Cuando Tomás Sube Por ahí Hay una Una mesita No sé dónde está Que se abría Y Estamos en la parte De atrás Y yo voy Que Perdón Mateo No Tomás Mateo Discúlpame Es Mateo No voy a decir Que el Señor Lo tenga en su gloria Porque nada más Dios sabe Entiendo que Lamentablemente Perdió la vida En Jovoque Algo así Lo que escuché Lanzó al Al río Con otra persona Solo Dios sabe Lo que pasó Es un caso Es penoso eso Pero en fin Es que Mateo llega a la iglesia Estamos nosotros En la parte de atrás Él dice El servicio Va a comenzar Estaba bien ebrio Estaba como le dije Mojada su ropa Y Lamentablemente La ropa que él tenía Por la conducción De tantos días Viviendo en la calle Durmiendo Lavado los puentes Era tremendo Y le digo Usted comió Y me mira Y me dice No Y le digo Nosotros podemos Comer con usted acá Me dice Sorprendido Si pastor Recuerdo Enviar a Feba Que buscara comida Lo miro Y se sienta a comer Le digo a David Vamos a buscar ropa Recuerda eso Vamos a buscar ropa Salimos a comprarle ropa Por la verga Le traemos la ropa Tomamos al hombre Lo llevamos al baño Bañamos al hombre Cuando le quitamos Los zapatos Al hombre Tenía los pies Un refacto Tuvimos a comprar Lo que talco De niños Ese polo De talco De niños Para echarle los pies Para que se le secaran Las llagas Un poco De los pies Y cuando estábamos Bañándolo En el baño La gente Que venía Subiendo Se hacían así Y todo el mundo Se miraba Yo me sentí mal Yo me molesté Honestamente Y vieron personas Que yo les dije Tranquilo Hay una persona De muy bajos recursos Es un indulgente Dice hombre Hay que bañarlo Hay que limpiar Eso es lo que Dios Quiere que se haga Recuerdo que le dije El varón de Dios Entra a la oficina Si quiere No pases a este lado Por todo este rato Porque nosotros Estamos haciendo Un trabajo aquí Ministerialmente hablando Cuando le quitamos Los zapatos A ese hombre Tenía más de Seis media puesta Entre los zapatos Porque le quedaban Grande Cuando le quitamos Todo eso era Algo horrible Lo que destiló Dentro de la iglesia Terrenalmente hablando ¿Sabe cuál fue Mi satisfacción Ese día? Ver a ese hombre Vestido de esa forma Él se miraba Y él comenzaba A llorar en el espejo Yo nunca voy a olvidar Ese día en mi vida Cuando yo vi eso Yo me dije A mí mismo Peor que él Estaba yo Cuando estaba En el mundo Sin Cristo Porque quizá Tenía una ropa Muy buena Muy bien vestida Pero por dentro Estaba por rido Totalmente Porque no tenía Paz en mi corazón Ni tenía Lo que yo pensé Que tenía en mi vida El amor de Dios Hacia los demás Aprendamos esta reflexión Y vida Que nuestros ojos Terrenales Nuestra vista No nos gobierne De lo más vil Del mundo Toma Dios Para avergonzar Aquellos que se creen Ser sabios Denle un aplauso A Jesucristo Levante su mano En el cielo Señor Gracias te doy Por esta bella oportunidad Gracias Jesús Milagros que tú haces Gracias mi Rey Porque sin ti nada somos Pero en ti Todos lo tenemos Te pido Rey amado Que te glorifiques En una forma muy especial Que tú bendiga Nuestras vidas Que podamos dar Fe y testimonio De lo que hoy recibimos Te pido mi Señor Que seas tú glorificándote Padre Si hay algo en nosotros Que no te agrade Quítalo No queremos ser No queremos ser como No queremos ser como Jessy Que fue a tomar Aquello que tú No le enviaste A tomar Bendice nuestras vidas Guarda nuestros corazones Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer Glorificate Te daré toda la gloria Y toda la honra Porque solamente tú Te la mereces Gracias Gracias Péreo Santo Gracias Péreo Santo